Música Conservo de ti tu sabor secreto Ese dulce aroma de la intimidad compartida Sudorosa, ensalivada, lúbrica De lágrimas sin razón o con toda ella Conservo de ti tus palabras Aquellas que me compartiste a través de tu sonrisa Compuesta de miles de sonrisas Me quedo con tu imagen de cuerpo acariciado hasta la extenuación La mirada brillante de golosa delectación E improbable ensoñación Guardo de nosotros un aullido secreto Mi espalda desgarrada Y mis celos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!